Tras el acto inaugural, el exministro de Ciencia y Tecnología y exsubsecretario de Economía, Juan Costa, ha sido el encargado de impartir la conferencia inaugural del encuentro con el título Sostenibilidad y Economía. En esta ponencia, Costa ha asegurado que el modelo económico mundial cambiará en los próximos años tras esta crisis financiera vivida y que toca ya a su fin. Así, el modelo productivo de los países también variará significativamente. Costa ha hablado también de los recursos hídricos y ha hecho mención a los trasvases, solución válida para la sequía que sufre la Vega Baja y la provincia de Alicante. El exministro considera todo un reto conseguir que España tenga disponibilidad total de este recurso y por ello ha reivindicado la opción trasvase, más rentable a largo plazo que las desaladoras y con menor impacto ambiental. Costa también ha reconocido la incidencia, en este caso negativa, que ha tenido en esta zona la política llevada a cabo en su partido, la política urbanística. Nuestra política en ocasiones de deforestación y de urbanismo ha hecho que el agua que llueve no se retenga, el agua que llueve no se retiene y acaba desplazándose con rapidez en muchas zonas de España hacia el mar y eso reduce también nuestras reservas y nuestra capacidad hídrica. Y tenemos un reto, que es el de conseguir que la economía española tenga unas disponibilidades de agua que garanticen su estabilidad y sus posibilidades de crecimiento. Hace unos cinco o seis años el gran debate ha sido desaladoras trasvase y creo que los recursos hídricos, sin duda, son recursos compartidos. Es decir, no pueden estar gestionados por una barrera administrativa o por una frontera que es el resultado de una convención. Son recursos a compartir. Y creo que en España tenemos desde esa perspectiva un problema grave. Lo digo porque estoy convencido y porque a mí me preocupa de una forma especial, porque pone de manifiesto otras cosas. No hay ninguna duda que si comparas la oferta de plantas desaladoras con la oferta de un trasvase, pongamos por ejemplo el trasvase del euro por no hablar de otras opciones, un trasvase es más rentable en términos económicos a largo plazo y sociales, un trasvase tiene una capacidad de suministro de agua que no tiene las desaladoras, que yo no cuestiono, pero que me parece que tienen que ser solamente una alternativa, una solución para situaciones muy concretas y muy específicas. Ya ante los medios, Juan Costa ha reivindicado la energía nuclear. El exministro de Ciencia y Tecnología considera que se debe invertir e impulsar las energías renovables, pero sin dejar a un lado la nuclear, porque es una realidad que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para el exministro es importante establecer un debate serio donde se informe a la población de qué es la energía nuclear con sus pros y sus contras. Yo creo que no se puede renunciar a la energía nuclear, no es posible reducir las emisiones de gases de CO2 apostando solo por las energías renovables, eso no es posible. Es decir, si alguien dice que eso es posible, no está diciendo la verdad. Y por lo tanto, para tener además una economía que tenga energía, que tenga la posibilidad de disponer de energía de una manera suficiente y de una manera estable, España no puede desde luego renunciar a la capacidad nuclear que tiene y probablemente lo que debería hacer es empezar a estudiar la posibilidad de ampliar algo, esa capacidad nuclear en el futuro para garantizar el suministro de energía de una manera eficiente y en condiciones de costes razonables y con seguridad a todos los españoles. El foro contará mañana también con la participación de otros reconocidos expertos como el profesor Leopoldo Abadía, autor del libro La crisis ninja y que hablará sobre la importancia de hablar claro en la crisis. También asistirá mañana el catedrático de la Universidad de la Comunidad de Madrid y comentarista económico Carlos Rodríguez Brown. Además de la repercusión de la crisis económica en la administración local y qué respuestas dar ante los impactos de la crisis en los ciudadanos, durante el foro se analizará también la experiencia en la innovación y la investigación como solución en la gestión local, con la intervención de reconocidos impulsores del proceso de cambio tecnológico de la e-administración. Nuevas metodologías de costes y experiencias prácticas para su reducción, la política fiscal municipal y el rediseño de los modos, formas y principios de gestión de lo público son otros de los asuntos que se debatirán en el encuentro de mañana. Pero la imagen del día que ha tenido lugar en este foro Suma 2009 celebrado en Orihuela no se la hemos mostrado todavía. Es esta, la reaparición del exsecretario regional del Partido Popular y diputado en las Cortes, Ricardo Costa. Ha sido su primer acto público en Alicante desde que el Partido Popular lo destituyera como número 2 de Francisco Camps y lo suspendiera de militancia. Ricardo Costa ha elegido este acto celebrado hoy en Orihuela para reaparecer públicamente y junto a su hermano, el exministro Juan Costa. De hecho no se esperaba su presencia porque no había sido ni invitado por la organización, según aclaraciones realizadas por el propio José Joaquín Ripoll esta mañana en las que matizaba que Costa ha venido de mano de su hermano y que no estaba en la lista de invitados. Ricardo Costa ha reaparecido hoy junto a su hermano y la también diputada del PP Yolanda García Santos, una de las pocas personas de confianza que le restan al antiguo número 2 de Camps en las filas populares.